En este momento en Barcelona Si quieres encontrarme en las redes sociales Puedes buscarme en Instagram como Somers.ken En Twitter como It's Ken Somers Hoy estamos acá en Shanghái Y a ver cómo nos va ¿Qué cualidad es ser que tener un actor porno? Ser espontáneo No tener pánico escénico Entonces nada más mente abierta más que todo Tal vez una complicada con algún actor Que decía ¿Por qué acepté trabajar con este actor? Es que era complicadito Se pasaba de diva Corte cada cinco minutos Para estarse retocando el pelo Y yo estaba apoyando, tío Eso me compromete Bueno, el peor puedo decir Que es el mismo de la escena Que me arrepentí De haber aceptado con él No decimos el nombre Sí, buen rollo Que no me lo esperaba Y era un sueño mojado Desde cuando veía porno yo Un chico de Bellamy Ariel Beneán El tío me trató súper bien Y luego salimos a comer Entonces el pán es una maravilla Tengo varios en la mira Ahorita estoy con Jack Harrell Súper guapo Que tiene aquello por allá En grandes condiciones Está bien armado Seguro que nunca voy a hacer fisting En mi vida La verdad A mí me da un poco de miedo Y no me gusta la idea Para nada Mi vida privada Pues bueno Lo cumplí en un avión En el baño del avión Entre los arbustos Es que no Ya lugares raros No sé Ya no me cabe Que es un lugar raro para mí Los gallumbos A mí un tío me llegan gallumbos Y oh Joder Me pone O un slip O los flojos flojos Es que Es que mola Y también los pezones Pues si me chupa los pezones Soy todo tío Era es que un gambán Nunca había tenido un gambán Y era como algo que quería hacer Y ya tengo creo que dos escenas De gambán Molan Todos para mí Todos para mí Oh Pero un tío Se lo que quiere escribir por Twitter En plan ¿Cuánto por tu mierda? Ay no El tipo de la mi El chico rubito Siempre me gustan rubitos O Bueno es que No tengo algún tipo específico Qué jovencitos Stinkies Pero también me gustan las barbas A mí me gusta todo Pero no me gusta Latinos Ya que soy de Costa Rica Así que Ay es que yo no se lo dije Se lo dijo el periódico Me llamo En Costa Rica Está el periódico La Teja Y La Nación Ambos me llaman Para hacer una entrevista Y un párrafo chiquito Que va a estar en la parte Como de espectáculos O así Pues te doy la entrevista Y cuando sale el periódico Me entero que soy la portada De la noche a la mañana Todo Costa Rica se ha enterado Y mi madre ¿Pero qué es esto? ¿Qué pasa aquí? Y yo Eh Mamá Disculpa Que soy actor porno Sí ya lo he leído todo Lo asimilo bien Es un trabajo Y Si te la pasas bien Y no lastimas a nadie Pues venga Bueno ya lo sabía Que lo había asimilado Que en plan O sea No me No me incomoda Que sea actor porno Es su trabajo Y listo Pero pasa que En una cena que hicimos Con sus amigos Uno de sus amigos Me ha reconocido Ha venido a mí Es como Tío Es que me bajas contigo Que esto que el otro Y luego Mi chico me llama Por aparte Y me dice Lo respeto Y estoy acostumbrado A que gente exterior Que no sean mis amigos Te lo digan en la cara Pero que uno de mis amigos Te vea de esta manera Me incomoda Y no puedo llevarlo Y yo Vale Pues nada Vale Para ligar Instagram Porque el Grindr Primero que todo Es como Ay que feo que usa la foto Digo actor porno Es en realidad tú Nos bloquean O no No me interesan los actores porno Pa X Siempre es como Ay es que no estoy A tus expectativas Y yo Soy persona Hola En el rostro La sonrisa Eso me llama Ya si esto me gusta El resto No decir que soy actor porno Si Si a veces lo guardo Lo guardo Porque como ya siempre He pasado rechazo Por ser actor porno A veces mejor me quedo calladito Y ya si se da cuenta Después de la follada Pues ya es un problema No es el mío Pero bueno Uno que no me guste El que hace Deisventura Eh Jim Carrey Es que no Es que no me imagino Estar follando con él Y yo Vale Ahora que está madurito Bueno El Brad Pitt fue de toda mi vida Siempre Y bueno El de Capitán América Chris Evans Chris Evans Chris Evans Chris Evans Por favor Bueno Proyectos a futuro Que vienen Filmes nuevos Que compañías americanas Helix Helix Studios Es una de ellas Y Next Door También Así que ya me irán Por esos sitios Y ya sabes Donde encontrarme Y muchas gracias Nuevamente de Shanghai Por haberme tenido el día aquí ¿Estás listo? Sí ¿Estás listo? ¿Estás listo?